Un trip a la prod Acércate y vente conmigo Oh nena, ven y dame un beso Acércate, que te necesito Oh nena, ven de cuidar el alma Recordando aquella noche cuando te miré Observer de repente lo hermoso de tu piel Imagina el sabor de tus besos como miel Estuvo muy intenso, yo sí que me enamoré Hi baby, tú solo acércate Mi lady, eres tú la única mujer Ando en modo crazy cuando mis ojos te ven Es una sensación, es mi motivación Eres tan hermosa que ando en modo avión Todo lo que siento es algo intenso Al mirar tu cuerpo, yo sí que me pierdo Todo pasa lento, cuando yo te veo El viento que eleva tu cabello Yo pienso en besarte, que el cuello Ese es mi deseo, créelo Todo lo que siento es algo intenso Acércate y vente conmigo Oh nena, ven y dame un beso Acércate, que te necesito Oh nena, ven de cuidar el alma Una chica como tú no tiene idea Una chica como tú como marea Lindo caminar hasta cojea Si salgo a tomar como se chivea Ay que linda mujer, que linda mujer Me tiene encantado con su ser Que linda mujer, que linda mujer Me tiene encantado con su ser Por ti regreso, en exceso Vamos a progreso, estoy dispuesto Y de regreso, más de eso Que nos gusta, por supuesto Ay que linda mujer, linda mujer Me tiene encantado con su ser Que linda mujer, que linda mujer Me tiene encantado con su ser Acércate y vente conmigo Oh nena, ven y dame un beso Acércate, que te necesito Oh nena, ven de cuidar el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!